Si me andan bailando o que ya salte Si se me juega voy a darle Esta noche quiero salte Si se me juega voy a darle Esta noche quiero salte esta noche y si se me juega voy a darme conmigo, mujeres, duro llevó un taco y sin la jane por el pelo grítala, papi dame lo que quiero sienta la atracción del callejero grítala, papi dame lo que quiero esto quito dame un beso con sabor a caramelo grítalo, papi dame lo que quiero sienta la atracción del callejero grítalo, papi dame lo que quiero cuelga lo suyo, sin orgullo yo tengo el lado que se me apuyo mantienes tu orgullo, coge lo que es tuyo para beber si se me juega voy a darme esta noche quiero perder grítalo, grítalo, grítalo y si se me juega voy a darme grítalo, grítalo, grítalo y si se me juega voy a darme